El Mediterráneo fue en la antigüedad una de las rutas comerciales más importantes. Hoy es más bien una frontera entre Europa y África. ¿Existe todavía una historia en común? ¿Qué une a las diferentes culturas? Los periodistas Sinebel Masrar y Jafar Abdul Karim buscan respuestas a estas preguntas a lo largo de la costa mediterránea de África y el Levante. ¿Cómo te consideras a ti mismo como judío tunecino? Una persona con derechos y obligaciones. ¿Cómo pagas el alimento para todos estos animales? Dios está con nosotros. Es un viaje hacia la gente y sus sueños. Un viaje por el Mediterráneo. Cuando escuchamos sobre Israel, no pensamos en playas pintorescas y franjas costeras fascinantes, y mucho menos en voleibol. Un cálido shalom desde Israel. Es mi primera vez en este país y me alegra enormemente. Ya que es un país controvertido, todos tienen una opinión al respecto. Y ahora estoy aquí conociendo a su gente personalmente. Y como siempre los llevaré conmigo. Y como bien se dice en Israel, Yala. Israel se encuentra al sur del Líbano y al norte de Egipto y de la Franja de Gas. Mi viaje comienza en Tel Aviv, Yafo. Con 450.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande del país después de Jerusalén. La mayoría de los israelíes son de fe judía. En esta religión también hay diferentes orientaciones, como la ortodoxa, la conservadora o el judaísmo reformista. En mi vida he estado en muchas ciudades y países donde los minaretes de las mezquitas o las torres de las iglesias forman parte del paisaje urbano. Rara vez he visto sinagogas. En la sinagoga del Legacy Heritage Center, una comunidad conservadora en el corazón de Tel Aviv, me encuentro con Romina Reysin. Llevo un pañuelo para la cabeza, porque en muchos lugares religiosos las mujeres deben cubrirse el cabello. ¿Hace falta aquí también porque nos encontramos en una sinagoga? En otras sinagogas las mujeres sí deben cubrirse la cabeza, pero en esta no. ¿Y qué es esto? Este es un chal de oración, un talit. Lo tomas y lees primero esta oración. ¿Primero eso? Sí, después lo besas. Entonces uno se toma un momento y medita. También puedes bendecirlo y después te lo pones como un chal o un pañuelo. Tradicionalmente, durante la oración en los lugares de culto judíos, quienes guían el canto son hombres, ya que los judíos ortodoxos consideran indecente a una mujer que canta. La cantora Romina Reysin es una excepción. Tres veces por semana abrimos el santuario y leemos la Torah en público. Por lo general todavía lo hacen los hombres, pero esto está cambiando poco a poco. En los últimos 50 años las mujeres han ganado un papel más importante. En esta sinagoga es diferente. Aquí leo de la Torah a la comunidad. ¿Siendo mujer? Siendo mujer. Siendo mujer y los hombres escuchan. Los hombres escuchan y espero que lo disfruten. Al sur de la moderna Tel Aviv se encuentra Yafo, la parte más antigua de la ciudad. Hoy ya no florecen aquí los naranjos, pero en su lugar hay estilo y cultura. Muchos pueblos han dejado su huella en Yafo. Judíos, fenicios, egipcios, las tropas de Napoleón, palestinos e ingleses, por nombrar solo algunos. Actualmente el casco antiguo se ha convertido en un lugar frecuentado por hipsters. En cada esquina se pueden encontrar comida deliciosa, galerías de arte y pequeñas boutiques. Y tengo que entrar a esta. ¿Qué hacen aquí exactamente? Convertimos artículos de cuero antiguos en bolsos modernos. Todo es 100% cuero. ¿Habla árabe, cierto? Sí, soy marroquí y hablo árabe. Hola, encantado también. Tomamos un bolso viejo como este de mi abuela y Mordechai hace con él uno nuevo. Justo estamos viendo qué tipo de cuero usaremos, qué color, qué asas, qué accesorios. Puede tocarlo si gusta. ¡Oh, es tan pequeño! Tiene mucho espacio dentro. ¿Es posible hacerlo reversible? Claro, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Y este fue confeccionado a partir de serpiente de agua. ¿Serpiente de agua? ¿Tienen una filosofía? Intentamos tratar el cuero sin productos químicos. Por supuesto, no es vegano. Es y seguirá siendo cuero. Pero lo menos tratado posible. Casi caigo en la tentación, amo los bolsos, pero desafortunadamente tengo poco espacio en mi equipaje. Desde Tel Aviv, Jafo, a dos horas en coche, se encuentra Acre. Esta otrora poderosa ciudad portuaria se encuentra en la costa del Mediterráneo Oriental. Quien conquiste Acre habrá conquistado el mundo. Habría dicho Napoleón en 1799 cuando emprendió un vano intento. Me encuentro al norte de Israel, en Acre. Acre es una ciudad muy heterogénea. Aquí hay muchos judíos, pero también muchos árabes, cristianos y musulmanes. Pero en un momento conoceré a un hombre que posee su propio palacio. Y este se encuentra en medio del casco antiguo de Acre, no muy lejos de la mezquita Yesar Pasha, que es la segunda mezquita más grande del país después de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. El imperio otomano ha dejado sus huellas en todas partes. En el Hotel Effendi me encuentro con Uri Jeremías. Me lleva a la bodega porque este palacio es más que solo otomano. Así que estas piedras de hecho todavía son de él. Sí, tiene 1500 años. Lo que tenemos aquí, todo esto es del tiempo de las cruzadas. Y aquí tenemos la primera hilera. La que tiene las piedras tan derechas una al lado de la otra. Sí, las que están cortadas rectas es del primer periodo islámico. Ah, sí, de los mamelucos. Sí, eso es entre los bizantinos y los cruzados. Y este es el comedor. Esto fue una iglesia, una iglesia particular. ¿Cómo se sabe? Se puede ver en la cruz, allí en la pared. Ah, es en esa bóveda de allí, es cierto, puede verse. En realidad hacemos un pequeño viaje en el tiempo cuando venimos al edificio de Effendi. Nada de pequeño. Oh, esto huele muy bien. Esto es algo muy especial. Este es un baño turco. Tiene 400 años, en su estado original. Uri, de 75 años, es considerado el mejor chef de pescados del país. Recorrió el mundo en una combi, vivió en una comunidad hippie en Hamburgo y trabajó para las Naciones Unidas. Ahora Acre se ha convertido en su hogar. Vaya, qué bonita terraza, combina con el edificio. Ahora nos encontramos aquí en un barrio predominantemente árabe-musulmán. ¿Y cómo es la convivencia de los judíos que ahora viven, por así decirlo, en un barrio predominantemente árabe-musulmán? Evidentemente funciona. Bueno, no hemos visto a ningún soldado, no hubo gritos, todo es muy tranquilo. Sí, toda Galilea puede recorrerse alegre y tranquilamente. Se puede entrar en todo pueblo árabe, en todo pueblo judío. Te respetan y la gente se alegra de ver visitantes. Así que quieren que la convivencia aquí funcione. Todos lo quieren. Y uno de los principales ingredientes para que esto suceda es el respeto. Entonces, para resumirlo, en realidad lo más importante es respetarnos unos a otros, aceptar a todos y de alguna manera encontrar una manera de convivir. Sí, y a las personas que vengan, cuantas más mejor y vean esto, les valdrá la pena el viaje. Enriquecida tras este encuentro, dejó Acre y viajó al interior. Después de una hora en coche, termino en algún lugar de la nada en los campos de Dotangoshen. Ha estado cultivando verduras orgánicas desde hace siete años y sigue siendo la excepción entre los agricultores israelíes. ¿Cómo comenzaste? Antes de hacerme agricultor, trabajaba en una empresa de última tecnología en Tel Aviv. Así que se trata de un trabajo completamente diferente. Sí, y de un día para el otro decidí abandonar la industria de la tecnología para hacer algo con la tierra. Sí, un trabajo manual. Y ya llevo siete años haciéndolo. Siete años es mucho tiempo. Como puede ver aquí, cultivo distintos vegetales en el campo. En una hilera hay coliflor, en la siguiente pepino y allí lechuga. ¿Puedes mostrármelo? Sí, claro. Pruébalo, debe estar maduro. No fumigamos ni siquiera compuestos vegetales. Solo usamos compost, agua y sol. Muy sabroso. Plantamos hortalizas de la temporada, así que ciertas verduras solo en verano. ¿Esto crece solo en verano? Sí, por supuesto que hay verduras que necesitan poca agua extra. Apenas las regamos. Y en invierno no tenemos invernadero. Todo está abierto, entonces hay suficiente lluvia. El productor orgánico Dotan Goshen solo cultiva vegetales que necesitan poca agua extra. El agua es un bien escaso, no solo en Israel, sino en toda la región. En realidad hay suficiente. El problema es el alto contenido de sal en el Mediterráneo. En las últimas décadas se construyeron en muchas costas plantas de desalinización para transformar el agua de mar en agua potable. Me encuentro con Boris Lieberman, jefe de tecnología en una de las plantas de desalinización más grandes del país. La planta de desalinización de Adera. Me explica cómo este pequeño estado desértico quiere combatir la escasez crónica de agua. Hay tres procesos que nos afectan. Así se produce el cambio climático. ¿Tenemos el calentamiento global? Sí, y eso produce que llueva cada vez menos. Además, cada vez son más personas las que consumen cada vez más agua. Casi el 70% del agua potable en Israel viene de plantas de desalinización. Esta provee casi a un millón y medio de personas. Todo el proceso tarda 20 minutos. ¿20 minutos y tenemos agua para beber? Exacto. Es muy rápido. A pocos kilómetros de la costa, la planta succiona agua salada del Mediterráneo a través de enormes conductos y la canaliza hacia varias piscinas. En diferentes procesos el agua se filtra. Se añaden minerales importantes para los seres humanos, todos sin aditivos químicos, como enfatiza Boris Lieberman. ¡20 minutos! Hace 20 minutos todavía se encontraba en el Mediterráneo. Y ahora aquí. Ahora puedes probarlo. Es potable. Delicioso. El agua es deliciosa. ¡Ah! Muy bien. Tiene un sabor muy natural. No parece que... Tiene un sabor natural porque se lava a través de la piedra caliza. Al tiempo que el agua absorbe calcio y bicarbonato de sodio, minerales que las personas necesitan, calcio para los huesos y bicarbonato de sodio para el equilibrio del pH y la circulación sanguínea. Aquí estamos a orillas del mar Mediterráneo, pero Israel también tiene el famoso mar muerto. El mar muerto, exacto. ¿Qué podríamos hacer con el mar muerto? Allí también hay agua y mucha sal. Estamos planeando un gran proyecto de agua de mar en el área alrededor de Haifa. Allí desalinizamos el agua y luego la bombeamos al mar de Galilea para reponerla. Desde allí la reenviamos a Jordán y la llevamos al mismo nivel que tenía hace 2.000 años. Un concepto innovador, pero lamentablemente caro. La extracción de agua subterránea cuesta casi la mitad, pero no hay suficiente para todos. Desde Adera continuamos hacia el norte del país, hasta Haifa, donde vive la mayoría de los musulmanes del país. En la mezquita Mahmoud se celebra la oración del mediodía. La comunidad Ahmadiyya es una congregación reformista con mesías propio, fundada en la India a fines del siglo XIX. Ahora tiene más de 10 millones de seguidores en todo el mundo. A pesar de su interpretación conservadora del Islam, los Ahmadíes no son reconocidos por muchos musulmanes. El líder de la comunidad, Muhammad Sharif Odeh, dice que viven en una coexistencia pacífica con sus conciudadanos judíos. Podríamos decir que la gente aquí es feliz porque en Israel hay cierto grado de libertad religiosa. Sí, eso es importante. Para ser justos, en Israel tenemos total libertad religiosa. Y nos alegraría que ocurriese lo mismo en países que a sí mismos se llaman islámicos. Y también entre los musulmanes. Este no es un país islámico y las personas de todos modos son libres. El Corán dice, todo el mundo es libre de creer en Dios, entonces no es algo forzado. Dice, solo a ti te incumbe la proclamación y al final rendimos cuentas ante Dios. Los Ahmadim, como se les llama en hebreo, buscan el diálogo, incluso con los judíos ortodoxos, que a menudo son críticos con los musulmanes en el país. Sin embargo, toda la tolerancia y la modernidad acaban como tan a menudo en la igualdad de género. En Europa e incluso en algunos países musulmanes, la gente se pregunta por qué no se les permite a hombres y mujeres rezar juntos durante los servicios religiosos. En cambio, las mujeres rezan detrás de los hombres. No se mezclan. Uno debe concentrarse al 100% en su oración y no en la muchacha que reza al lado de uno o en el perfume que lleva. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que debemos mantenernos concentrados y pensar en la religión y en Dios. Por eso oramos en sí. Pero discúlpeme, no estamos comparando aquí a los hombres con animales que no pueden pensar o confiar en que se concentrarán en presencia de mujeres. ¿No es ese un estereotipo? Personalmente, creo que durante la oración, la mayoría de las personas solo se concentran en la fe y no piensan en nada más, sin importar quién esté sentado a su lado. Sí, pero no todas las personas tienen ese autocontrol. En Israel, mucho gira en torno a la religión. En el país no solo viven judíos, musulmanes y cristianos, sino también los Bajaíes, cuyo santuario más importante se encuentra en Haifa. El santuario de Bab, el fundador de la religión, es hoy uno de los 14 lugares de peregrinaje de los Bajaíes en Israel. Desde 2018, los Jardines Colgantes son patrimonio de la humanidad y símbolo de esta ciudad portuaria. Casi mil Bajaíes de todo el mundo trabajan aquí como voluntarios cada año para que este maravilloso esplendor vegetal no se seque en el clima cálido y húmedo. En la playa de Haifa, las cosas vuelven a ser mundanales. Y ahora necesito urgentemente un helado. Estoy aquí en Haifa, comiendo un delicioso helado de limón que acabo de recibir como regalo de un niño de unos tres años. Noto que los pequeños israelíes son muy amables. Estoy a punto de conocer a una cantante marroquí, Neta El Kayam, y estoy muy ansiosa. Además, escucharemos un buen concierto. ¡Suscríbete al canal! Oh, este es un gran día. Dos mujeres marroquíes en Israel. Definitivamente este es un gran día. Mis padres son de Tánger, pero nací y crecí en Alemania. ¿Cómo es en tu caso? Nací y crecí aquí, al sur de Israel, en la ciudad de Netibot. Es una ciudad pequeña con muchos inmigrantes marroquíes. Mis padres nacieron en Marruecos. ¿Como en mi caso? Sí, mi madre es de Casablanca y mi padre es de Ciudad de Tinerí. ¿Pero cómo es que cantas en Darilla? No solo en árabe, sino en árabe magrebí. Quería cantar en Darilla, porque es el idioma de nuestros antepasados y debemos preservarlo usándolo de forma moderna. No deberíamos relegarlo al pasado. El público es mixto, de todas partes. No son solo israelíes marroquíes. Gracias, no podemos esperar a escuchar el concierto. Felicitaciones. Un placer conocerte. Gracias, adiós. Con sonidos familiares de la tierra natal de mis padres, un hermoso día llega a su fin. El jueves a las 8 de la mañana, abandono Haifa hacia la Cisjordania, Palestina. Después de alrededor de una hora de viaje en coche y un control militar en el puesto de control, me espera una realidad completamente diferente. Estoy en plena Cisjordania con la organización Ravis for Human Rights y estamos en camino a una cosecha de aceitunas. Ravis for Human Rights es una organización de rabinos judíos que hacen campaña por los derechos humanos independientemente de fe, nacionalidad o género. Hoy la ONG cuenta con el apoyo de voluntarios israelíes y con el mío. Cerca de Nablus se encuentran los olivares de una familia palestina que necesita urgentemente de nuestra ayuda en la cosecha. Esta es mi primera vez en Cisjordania. Sobre esta región también se lee mucho, se escucha mucho, se ve mucho. También mucha controversia. Las impresiones visuales y eso me pareció muy interesante. Con lo que me quedo es que aquí se ve como muchos otros países árabes que tienen este conflicto de la misma forma. Sí, exactamente igual. Aunque estos países están, por así decirlo, en paz. Mi amor por el orden y la limpieza aquí pasan a un segundo plano. Y también creo que algo así como lo que estoy haciendo aquí en este momento, algo con la naturaleza, algo como plantar, cosechar, eso une a la gente. También de diferentes religiones, como aquí, por ejemplo. Eso de alguna manera sucede muy poco. La hospitalidad también es importante en Cisjordania. La familia palestina convida a los israelíes con té, pan y, por supuesto, aceite de oliva. Aprovecho el breve descanso para hablar con Yehuda Schwartz, The Ravis for Human Rights. ¿Por qué es la cosecha de aceitunas tan importante para su trabajo? Es muy simbólico. El olivo es un símbolo de paz. Hay algo maravilloso en ellos. Hace algunos días, los colonos quemaron los árboles de un agricultor palestino. Y él me contó. Sabes, el año pasado, o hace dos años, quemaron todos los árboles y ahora están floreciendo nuevas ramas. Cuando destruyen olivos, crecen más fuertes. ¿Por qué no todos son así como los rabinos por los derechos humanos? La paz en el Medio Oriente estaría mucho más cerca. Mi viaje por Israel está llegando a su fin. Una última mirada a las hermosas playas de Tel Aviv. Algunas últimas reflexiones. Sobre este país se discute mucho, de forma muy controvertida, también aquí en el país. Y se percibe cómo estas diferencias se viven realmente. Diferentes religiones, diferentes puntos de vista. También personas no religiosas que viven aquí juntas. Y esta diversidad le da vida a este país. También es una muestra de que esta diversidad funciona. En este pedazo de tierra han logrado crear algo propio, algo de ese espíritu mediterráneo, árabe, judío y del espíritu cristiano. Algo que nace del legado que dejaron las diferentes culturas que pasaron por aquí. Y funciona. Uri Jeremías lo dijo muy bien. Para que funcione necesitamos respeto. Y yo pienso exactamente lo mismo. Solo invito a las personas a que sigan siendo curiosas y se acerquen a la gente. Las noches demasiadonte. ¡Suscríbete. Gracias.